Tras la aparente y delicada situación de salud del mandatario norcoreano Kim Jong-un, la pregunta del millón es ¿Quién tomará el poder? El mundo entero tiene puestos sus ojos en lo que vendrá para Corea del Norte. Antes de contarte quién es la posible alternativa para tomar el poder, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas recibir contenido de impacto. La ausencia de Kim Jong-un en actos protocolarios le ha permitido a la opinión pública especular no solo de su estado de salud, sino de quién sería su posible sucesor y en este caso sucesora, pues todo aputa que si el líder norcoreano faltara, su hermana Kim Jo-jung tomaría las riendas convirtiéndose en la cabeza del régimen. Esta mujer, según el diario Fox News, de tan solo 32 años de edad, ha sido la mano derecha de Kim, lo que indicaría que podría tomar su lugar. Ella manejaría el país con las mismas directrices de su hermano. Según medios norcoreanos, es la hija menor del ex líder Kim Jong-un y habría estado tras bambalinas, velando por la imagen de su hermano y asesorándolo políticamente desde el año 2011. El poder y el aval de su hermano, que ha demostrado públicamente, no ha sido un secreto para nadie, pues en el año 2018 representó a Norcorea en los Juegos Olímpicos, siendo la primera mujer en tener beneficios de voz y voto dentro del partido. Esta mujer podría ser quien tiene todo bajo control. Algunos aseguran que es impecable y mucho más radical que su hermano, por lo que nadie da por hecho que de asumir el poder podrían cambiar las estrategias norcoreanas, sino que más bien esperan que sea mucho más severa. Ya veremos si es cierto que puede asumir el control el cerebro y mano derecha de Kim Jong-un. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la hermana menor de Kim sea la mejor alternativa para tomar el poder? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!